¿Sabes? Habían momentos que nos incomodábamos por la caída constante de las hojas de los árboles. Hoy, tener la feria al aire libre es lo que más valoramos, y es por eso que nos renovamos, para brindarte un espacio abierto y seguro, realizando todas las medidas de bioseguridad necesarias, como desinfección general, control de temperatura, restricción de nuestro foro a un 50%, y sobre todo, la adaptación de nuestros stands de atención para el adecuado distanciamiento y la prevención de contagio. Es cierto que muchas cosas han cambiado, pero no han cambiado nuestras ganas de cuidarte y de sacar adelante el emprendimiento local. La feria. Te queremos bien, te queremos sano. Te esperamos.